Ay, yo te quiero mamá, junto a mi ladrito, pa' amanecer los dos Eres lo que yo más quiero, también mi desvelo y mi adoración Tengo bien, viva la esperanza de vivir contigo, darte el corazón Y en mi noche yo te pienso, pues fabricado para ti esta canción Mamá, que no me dejes sin ti, mamá, que no podría vivir sin tu cariño Dame brumaí, por tu amor, dame lo maimá Mamá, que no me dejes sin ti, mamá, porque no podría vivir sin tu cariño Dame brumaí, por tu amor, dame lo maimá Ven a la papaya mami, porque me la va a comer, dime donde vas que voy a enloquecer Ven a la papaya, que dejaste toda para mí, para mí, para mí, para mí Ven a la papaya mami, porque me la va a comer, dime donde vas que voy a enloquecer Ven a la papaya, que dejaste toda para mí, para mí, para mí, para mí Ay, yo te quiero mamá, junto a mi ladito, para amanecer tú y yo Eres lo que yo más quiero, también mi desvelo y mi adoración Tengo bien viva la esperanza de vivir juntito, darte el corazón Y en mis noches yo te pienso, pues fabricado para ti esta canción Mamá, que no me dejes sin ti, mamá, que no podría vivir sin tu cariño Dame brumaí, por tu amor, dame lo maimá Mamá, que no me dejes sin ti, mamá, porque no podría vivir sin tu cariño Dame brumaí, por tu amor, dame lo maimá Ven a la papaya mami, porque me la va a comer, dime donde vas que voy a enloquecer Ven a la papaya, que dejaste toda para mí, para mí, para mí, para mí Ven a la papaya, que dejaste toda para mí, para mí, para mí Ay, no me dejes sin ti, me ponte más que voy a enloquecer Ven a la papaya, que no me dejes sin ti, me ponte más que voy a enloquecer Mamá, ay mamá, cariño Amá, amá, sin tu cariño